Tu Gobernación informa La Gobernación de Santa Cruz ha dispuesto todo el equipo humano y logístico para que todo esté listo cuando el Papa Francisco pise suelo cruceño. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación asistió a la primera reunión de coordinación organizada por la Unidad Administrativa Desconcentrada Asana Santa Cruz. Tenemos el conocimiento que va a ser usado este aeropuerto para la llegada y la salida del Papa. Así que es por esto ya que se están empezando a hacer todos los mecanismos adecuados de emergencia, toda la coordinación necesaria. Tuvieron todas las autoridades aeroportuarias ahí en esa reunión, donde se ha expresado también de parte de la Gobernación, todo el apoyo para poder seguir adelante. Se recomendó que empecemos como una reunión primaria a armar mesas de trabajo con el director del aeropuerto El Trompillo, viendo todas las necesidades que se tienen que tomar. Se ha identificado que se necesita un mantenimiento en este aeropuerto, en las áreas verdes, hay que habilitar salidas de emergencia, tener todas las condiciones adecuadas. Ya se conversó también de la creación del microhospital en este aeropuerto y vamos a estar con reuniones permanentes para poder ir trabajando todo lo que va a ser el plan que en conjunto tenemos que construir en este departamento para que no haya ninguna falla y siempre mostrando la mejor cara de este departamento, siendo uno de los departamentos que siempre se organiza con todas las instancias cuando se muestra hacia el mundo. Se han invitado autoridades de la Alcaldía, autoridades policiales, diferentes colegios, para que sean parte de esta comisión. Por lo tanto, como vemos, ya los trabajos se están iniciando y la Gobernación está siendo tomada en cuenta, tal cual como nosotros, junto con el Gobernador electo, hablamos con el Obispo. Tu Gobernación informa.